Se dieron a la fuga instantes después de acuchillar a dos hermanas y robar 10 mil soles en San Juan de Miraflores. Todo ocurrió cuando una mujer ingresó a esta farmacia, haciéndose pasar como cliente. En ese momento, los dos sujetos entraron y atacaron directamente con un cuchillo a la dueña del local, Marlene Ojeda Yaranga. La parte de atrás me han comenzado, el doctor me dijo que son 10 centímetros de corte, que me han estado cuchillando, no sé cómo habrá sido así, así habrá estado, porque yo solamente era que no entre, no entre, no entre. Sus gritos alertaron a su hermana, Ángela Ojeda Yaranga, quien se enfrentó a los delincuentes y en respuesta fue violentamente apuñalada en el pecho y otras partes del cuerpo. Mi hermana lo hizo por ayudarme, si mi hermana no me hubiera ayudado a hacer pete estaría bien, no quiero que a nadie le pase, por favor, a nadie, nadie se merece que le pase esto, a ningún familiar, a nadie. La peor parte se llevó Ángela Ojeda, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte en el hospital María Auxiliadora, debido a que la apuñalada llegó hasta sus pulmones. Por defender, empujar de todo el tipo, le ha metido cuchillo y ha llegado a los pulmones, y es la que ya está ahorita hospitalizada. Narciso Chumpitás Junior, ese es el delincuente, quiero por favor, ese hombre no solamente entró a robar, prácticamente ha querido matarme. Las cámaras de seguridad registraron la huida de los dos sujetos. Junior Narciso Chumpitás fue detenido por los vecinos de la zona y finalmente trasladado hasta la comisaría Laderas de Villa. Estamos al interior de la farmacia y hemos protegido las imágenes porque realmente el escenario aquí es lamentable, muestra el nivel de violencia con el que actuaron estos sujetos, que dejan a dos hermanas totalmente heridas y a una de ellas luchando por su vida. Durante la grabación de este informe, dos hombres a bordo de una motocicleta se ubicaron frente al local, observando fijamente todo. Incluso uno de ellos comenzó a grabarnos con su celular. Tras varios segundos se fueron a bordo de esta motocicleta sin placa de rodaje. Después regresaron y solicitaron con insistencia las cámaras de la zona, mencionando que eran policías. Nos comunicamos con la dirección de comunicación e imagen de la policía, pero hasta el cierre de edición, la institución no se pronunció sobre este hecho. Ahora solicitan que Junior Narciso Chumpitás no sea liberado debido a que temen a las represalias. Ese delincuente se pudre en la cárcel, por favor, no quiero, ayúdenme a los fiscales, por favor, porque siempre lo sueltan. La policía ha hecho su trabajo, la ha encontrado con el cuchillo, la ha encontrado infragante ahí a todos, los vecinos se han ayudado a agarrarlo, pero por favor, que no lo vayan a soltar a ese tipo. 10 mil soles robados, un sanguinario ataque, un detenido y dos personas que lograron fugar durante el asalto. Es el rezago de este caso que al parecer tiene más integrantes.